Brasil, Portugal, Puerto Rico, Feliciel Atrevido, Chido La mano arriba, brincando todos, se formó la rumba de los cristianos La mano arriba, brincando todos, se formó la rumba de los cristianos No, 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 no te vayas parar, como soa, festa, vamos todos a danzar No, 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 no te vayas parar, como soa, festa, vamos todos a danzar Let's go, yeah, yeah, Nantos, el maestro de la melodía Brasil, Paris, Portugal, Puerto Rico, Feliciel Atrevido, Chido La mano arriba, brincando todos, se formó la rumba de los cristianos La mano arriba, brincando todos, se formó la rumba de los cristianos No, 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 no te vayas parar, como soa, festa, vamos todos a danzar No, 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 no te vayas parar, como soa, festa, vamos todos a danzar Ya no soy el mismo, algo me ha pasado, ya no tengo arma, cura, no, Cristo me ha salvado Ahora estoy con tiempo, vivo feliz, yo tengo deseo, me sonrillo así Oh, 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 ahora vivo feliz, tengo deseo, soy yo, me gozo así Oh, 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 ahora vivo feliz, tengo deseo, soy yo, me gozo así Oh, 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 ahora vivo feliz, tengo deseo, soy yo, me gozo así Oh, 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 ahora vivo feliz, tengo deseo, soy yo, me gozo así Yo me gozo así La mano arriba, brincando todos, son como la rumba de los cristianos La mano arriba, brincando todos, son como la rumba de los cristianos Yo sé quién era, y estaba perdido, llegaste a mi vida, más que un amigo Ya no quiero volver, volver atrás, estoy tan feliz, voy a cantar No, 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 no te vais a esperar Como soa a festa, vamos todos a danzar No, 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 no te vais a esperar Como soa a festa, vamos todos a danzar Vamos todos a danzar No, 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 no te vais a esperar Como soa a festa, vamos todos a danzar La mano arriba, brincando todos, son como la rumba de los cristianos La mano arriba, brincando todos, son como la rumba de los cristianos Animal for pride, better open up a tune Rockin' a Fernando and J-Zu True, true You know who, I stick to my tune like superglue Feeling this dancing, you know what it is when we come through Don't act shy, you know what to do Open up your heart, all depends on you Brasil Se formó la rumba cristiana Viviciela, perdido, chillo Natos Llevando esto a otro planeta Brasil, Portugal, Latinoamérica, Argentina, Colombia Oh, mi gente linda Se goza el cristiano, papá De lado a lado, sin miedo Let's go